Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Barba a Cholly Run Pokémon Perlener, que soy hoy. Pensuro Galaxia, un tamaño. Bueno, ahora no quieren... ¿Podemos a combatir? Sí. No podemos hacer algo así. Debe que no, derrote. ¡Vamos allá! Vamos a luchar contra estos dos soldados del equipo Galaxia. Tienen cuatro Pokémon cada uno. Invisancore, Beautifly y Duxdawks. Ambos de nivel 25. Allá va, Sauron. ¡Ah! Bien, comenzamos de vino. Lo siento. Lefai de Hunch. Así que empezamos bien. ¡Ah! Por lo menos ha aguantado con un PS. ¡Ay, pero lo matan! Espero que lo que saque ahora sea mejor. ¡Ah, Cadabra! ¿Vale? Cadabra a nivel 25 ha sacado. ¡Ah! Se ha ido otra vez. ¡Ah! Bien, Cadabra. A ver... ¡Uy! Un PS. ¡Y! Un PS. ¡Uplíados de seguridad! ¡Qué mal rollo! ¡Tornado! ¡Ah! Bueno, por Cadabra. Un fastidio total le empieza a este combate. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Quedan tres! ¡Gracias, Cadabra! ¡Ya queda poco! ¡Dos concretamente! Un inicio de mala suerte, al menos acabará mejor. ¡Bien! ¡Saguarudo al 43! ¡Munición! ¡No! Los siguientes dos son Stunky. Nivel 25. Y el otro es Croagunk. Igualmente, nivel 25. Vamos a ver cómo hace el terremoto. Saguaru empieza y... Y siento mucho a Cadabra. Lo siento mucho por Cadabra, pero... Al menos habré ganado. Vamos a ver... ¡Bien! Y el otro... ¡Todos han caído! ¡Genial! En el próximo episodio, nuevos gimnasios. Nuevos desafíos. Así que nos vemos en el próximo episodio de Barba, Cholidran Pokémon Perra.